Mucha atención amigos y amigas, detalles del ascensor jueves 23 de junio. Para el flamante ciudadano Julio González, que es el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, resulta que el señor no reacciona ante la anarquía que se da en el transporte pirata. ¿Hasta cuándo? Grita el pueblo. Para la distinguida ciudadana Marcela Paredes, que es la ministra de Educación, el ascensor le da menos 10 puntos, no se alegre que son malos todavía. No logra sintonizarse la doña con sectores de padres de familia ni docentes de Panamá Oeste. ¿Será que no le gusta la región? Para el flamante ministro Milton Enríquez, hoy desaparecido, naturalmente que le damos hamburguesa de aire. Nada arriba, nada en el medio y nada abajo. Ha desaparecido de la opinión pública el ministro de Gobierno, que debería estar mucho más dinámico y más beligerante. Para la ciudadana Yesenia Rodríguez, el ascensor, la recompensa con 10 puntitos para la directora de Lifaru, porque anunció la entrega de las becas universales y globales. Está trabajando por lo menos una para el distinguido galeno Dr. Adán Ríos. El ascensor le da la máxima de las calificaciones, la laureada, la exquisita, la medalla de oro, el Oscar. De lograr encontrar la vacuna contra el VIH, este médico panameño podría ganar un premio Nobel de Medicina. Nuestro reconocimiento al médico panameño Adán Ríos. Hasta aquí amigos, los detalles del ascensor jueves 23 de junio.